... Este 17 de noviembre en Bruselas ha sido condenado el gobierno de Estados Unidos... ...por su política de bloqueo contra Cuba, por los daños humanos y económicos... ...infringidos al pueblo de la isla caribeña. Por esta sala, la sede del Parlamento Europeo, han pasado más de 25 testigos... ...de diferentes sectores sociales y económicos de diferentes países... ...muchos de ellos, además, de la propia Unión Europea. Empresarios italianos, miembros de ONGs de Alemania, del movimiento de solidaridad... ...de muchos países de la Unión Europea, también de la inmigración cubana... ...en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, del movimiento de solidaridad en general... ...han atestiguado cómo influye el bloqueo, no solamente en las condiciones de vida... ...del pueblo cubano, sino también en los propios derechos e intereses... ...de empresas, de organizaciones, de todo el mundo. Han denunciado el carácter extraterritorial de la política de Washington... ...y han hecho un llamado fundamental a que la comunidad internacional en su conjunto... ...como ha sido aprobada en la Asamblea General de Naciones Unidas hace escasos días... ...no solamente condene el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, sino que implemente acciones... ...para que de una vez por todas, esta política contra el pueblo cubano... ...que es una violación de derechos humanos, finalmente acabe. ...acabe.